Los niños y jóvenes del municipio de Guatapé vienen aprovechando todas sus tardes para dedicarse a la lectura. Es una nueva iniciativa que tiene la Biblioteca Municipal para tomarse el parque principal de este municipio. La Biblioteca Pública de Guatapé está ejecutando la segunda fase del proyecto, libros y lecturas al alcance de todos, apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y el municipio de Guatapé. Entre sus actividades se encuentra la lectura al parque. Este se realiza en el PPP, paradero para libros para parques, dirigido a niños entre 5 y 12 años. En este hacemos una lectura de un cuento, lo analizamos y sacamos una conclusión que le pueda servir a los niños en sus vidas. Es un programa supremamente bueno para los niños porque les ayuda a volar su imaginación. Muchas veces se les lee los cuentos y ellos se ponen a que se imaginen otro cuento similar de sus vidas. Y luego hacemos la actividad y es muy bueno para ellos por eso, porque les pone a volar la imaginación. Son cerca de una hora en la tarde donde se practica la lectura con niños y jóvenes para que conozcan un poco más acerca de la literatura colombiana y también de cuentos infantiles que se dan en voz alta allí en el parque principal del municipio de Guatapé. Es la información que compartimos a esta hora desde la región de los Embalses, Jorge Armando Ríos, Teleantioquia Noticias. Gracias.